Aleluya, ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cantaré al Señor por siempre, en su diestra es todo por mí Yo cantaré al Señor por siempre, en su diestra es todo por mí Yo a la paz, me voy a seguir, en mi caballo Yo a la paz, me voy a seguir, en mi caballo Yo a la paz, me voy a seguir, en mi caballo Yo a la paz, los barcos del Guarajú Mi Padre es Dios y yo le exaltame Mi Padre es Dios y yo le exaltame